... Pero no solo Bogotá vive un revolcón en materia de pico y placa. En Medellín, la capital de Antioquia, también presenta cambios o rotación de esta restricción vehicular. Diana Pérez está allí precisamente con el alcalde de la ciudad. ¿Cuáles son los cambios y cómo está funcionando este nuevo pico y placa, Diana? Juan Diego, buenos días. Pues no solamente es la rotación, como usted bien lo decía, de los números de pico y placa. Sino que a partir de hoy también empiezan algunas zonas exentas de esta medida. Y para eso tengo al alcalde de Medellín. Alcalde, ¿cuáles son esas zonas que están exentas y cómo comienza entonces ahora a regir el nuevo pico y placa? Bueno, Diana, son el 64% del territorio de la ciudad. Y fundamentalmente está en las comunas, en las regiones y comunas que están en la zona noroccidental y nororiental de la ciudad. Y algunas otras zonas hacia la periferia. Y adicionalmente hemos hecho este cambio con la medida de rotación que nos dará todas las placas que estarán con restricciones en el transcurso de este segundo semestre. Esperamos que con esta medida vamos avanzando en ese compromiso que asumimos con la ciudadanía de Dermonte gradual de la medida del pico y placa. Compañero, no sé si ustedes de pronto en estudio tienen alguna otra pregunta para el alcalde de Medellín. Sí, alcalde, buenos días. Los saludamos desde el estudio. Le habla Mabel Lara. Alcalde, pues el miedo que tiene toda la ciudadanía pasa en Bogotá, en Cali, en Medellín. Es que se quite el pico y placa y empiecen los trancones monumentales, de nuevo vuelvan los problemas de movilidad. ¿Ustedes tienen medidas alternas? Es decir, si esto no funciona, ¿pueden irse un poco para atrás? Mabel, este es un estudio y es un análisis que hemos hecho con mucha seriedad. La gente nos presionó mucho que lo hiciéramos con mayor anterioridad, pero la Secretaría de Tránsito y la Alcaldía se tomaron el tiempo necesario para garantizar que en esas áreas donde vamos a desmontar el pico y placa no vamos a tener problemática. Pero tú tienes toda la razón. En las regiones, en los sitios en donde todavía queda el pico y placa, son regiones con mayores dificultades de tránsito y allí tendremos que combinar en el futuro otras medidas. Las estamos estudiando ya y esperamos en el cuarto trimestre de este año o en el primer trimestre del próximo año adicionar a la medida del pico y placa o tal medidas restrictivas complementarias como es el tema del carpool o el cargo por restricción. Ok, alcaldes, muchísimas gracias. Pues le comento que hoy comienza a regir el pico y placa para los carros particulares terminados en 2, 3, 4 y 5. Recordemos que estas dos primeras semanas son pedagógicas, pero a partir del 16 de julio comienza a aplicarse más de 280 mil pesos de sanción para estos carros que infringan la ley.